La Unión Nacional de Productores y Ganaderos, UNAC, realizó entrega de semillas a 146 productores, asegurando a tiempo la siembra de la cosecha de postrera en la tierra de los alfareros. Nos vienen las postreras, la verdad, y el invierno está bueno. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita se les va a entregar a 146 productores. Hay productoras también en estos 146. La idea es entregarles temprano lo que es el fertilizante, la semilla, para que ellos aprovechen el invierno, porque ahorita estamos en una etapa de invierno que está muy bueno el invierno. Entonces ahora como organización lo que estamos haciendo es entregando con tiempo, para que el productor haga su siembra a buen tiempo. ¿Qué tipo de semillas se está entregando? Tegando Intarrojo. Y el abono es el 1846.0, ¿verdad? Es un buen abono, ¿verdad? Ya es un abono reconocido, ¿verdad? En la zona donde los productores lo están utilizando bastante. Hablándote de todo el proyecto, ¿verdad? Ahorita creo que hay posibilidades que mañana se les termine de entregar, ¿verdad? Lo que es un barril, ¿verdad? Ya se les entregó. Comenzamos con unos bidones para... Algunos, bueno, lo van a utilizar para consumo, ¿verdad? Porque tenemos lugares, ¿verdad? Que las aguas están bastante escasas. Entonces ellos... Se compone el proyecto, ¿verdad? La parte agropecuaria, donde ellos salgan beneficiados de esa manera. ¿Es totalmente donado o tienen que dar alguna cantidad de dinero? Bueno, como solo estamos trabajando con gente afiliada, con alguna gente que están en cooperativas, ¿verdad? Están organizados. Ahorita lo que ellos están pagando es una cotización, pero se les está dando al productor para que salga. Porque estamos claros, ¿verdad? Que estos tiempos han estado difíciles, ¿verdad? Los productores y productoras no hay financiamiento. Alguna financiera, ¿verdad? Te dan, pero tenés que llevar alguna escritura y entonces a ellos se les hace difícil. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de apoyar a la gente que está organizada. Es decir, ahorita, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo también... El gobierno está entregando, ¿verdad? A ciertas personas. Nosotros lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es implementando, ¿verdad? Lo que está haciendo el gobierno central de Nicaragua. Con información de Denis Navarrete, les informa Pablo Rivera. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?